3 Siente el voche, siente el coche como pasa Si estamos en la noche improvisando Siente el voche, siente como metemos huya Siente como suena fuerte la aleluya Y gloria a Dios cuando tengo la composición Cuando siento que aquí somos más que dos Porque Jesucristo te apaña todo el rato Jesucristo apaña todo el rato Te necesitamos Eres mi Señor, mi Salvador Cuando pienso en mis pecados Me pienso en tan miserable que yo era Pero pienso también que Jesús los pagó En aquella cruz, Él me salvó Y cuando pienso que Él es tan hermoso Tanta gracia que tuvo para mirarme a mí Del barro menospreciado yo salí Y Jesús me trajo aquí A la calle a cantar, a improvisar A todo el mundo poderle predicar Evangelizar, esa es mi visión Y día vengo para salvar a todos los de acción El Salvador es tu Señor Que estoy en tu amor Y día perfecto, porque sé que estoy con el maestro Porque sé que tengo sus enseñanzas El escudriño es la palabra para volver toda la balanza Y inclinarla hacia mi favor ¿De qué le disparo? ¿De qué ilumina mi camino? Sigo día a día, todo con mi destino Mi destino, llegar al cielo, hasta el mundo entero Te anhelo Jesús Te necesito, eres mi Señor Yo te entrego, digo un beso Adelante Señor Salí de entrego, toda mi vida Que tú eres mi Redentor El mayor esplendor en la luz del mundo Y hoy día yo soy el farol iluminando en esta noche Quiero que toda la gente escuche, escuche mi voz Y aunque a veces me trabo, sigo vinando Sigo combinando las palabras que voy rebobinando Como si fuera un café Sigo improvisando y dejo de un lado el estrés Porque sé que Jesucristo está conmigo Y Él vino a salvarme Vino a salvarme a ti y a mí Desde un tiempo desde antes Cristo está conmigo Cristo está conmigo Cristo está con nosotros Cristo está aquí